control de teléfono inalámbrico buenos días buenos días cómo funciona el teléfono bien dónde lo tienen ustedes a ver tengo dos es un grupo uno en cocina y otro salón no bien después uno en dormitorio y otro en salón uno le paso con el departamento de dormitorio de acuerdo venga vale nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17 horas si buenos días departamento de dormitorio lo tiene usted en el dormitorio no uno en el dormitorio y otro en el salón perfecto le paso con el departamento entonces de salón mejor de acuerdo nuestro horario de atención es de lunes departamento de teléfono inalámbrico de salón buenos días buenos días bien no no ningún problema ni interferencia ni nada con el que tienen ustedes en el dormitorio que me ha dicho mi compañero perfecto y se mueven ustedes bien por la casa sin coberturas y sin problemas no si de momento si le paso un momentito con el departamento de momento de acuerdo de acuerdo nuestro horario de atención es de lunes todos buenos días buenos días vamos el de momento parece ser que está el teléfono bien no de momento si perfecto pero ya sabe usted que esto varía porque como ahora es satélite pues correcto que está usted lavando si estoy en el agua porque se le ve que está lavando usted como unos cacharritos o algo no perfecto y además está usted bien sin problema no me refiero de que le funciona bien el teléfono y de momento si de momento si le voy a pasar otra vez con el departamento de momento de acuerdo vale un segundito le paso nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17 horas vamos a ver me ha dicho mi compañero que estaba usted lavando unos cacharros no y se oía se oía bastante bien correcto de qué color es su teléfono a ver blanco y por atrás azul a blanco y azul muy bonito ya sé qué modelo es sí le paso un momentito con el departamento de colores un momento nuestro horario de atención es de lunes a viernes departamento de teléfono inalámbrico de colores buenos días vamos a ver nada que me ha dicho mi compañero lo tiene usted azul y blanco no por detrás azul y por adelante pues es bonito ese ese color me gusta porque le tengo yo igual en mi casa le va estupendamente sin problema no de momento si es una marca rara pero le va le voy a pasar también un momento con marcas raras un segundito nuestro horario de atención departamento de teléfono inalámbrico de marcas raras buenos días buenos días ahora que me ha dicho mi compañero que lo que no saben ustedes la marca pero es rara no vamos a ver lo tiene usted aún en el dormitorio no me ha dicho no al lado del router me ha dicho mi compañero no les quita un poco el sueño el router duermen ustedes bien sí 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 a mí no me hace el el router no me o sea que es que tampoco estoy cerca vale le voy a pasar un momentito de todas maneras con el departamento de departamento de teléfonos inalámbricos y que duerme usted bien para que se lo explique usted el técnico vale nuestro horario de atención muy buenos días qué tal cómo va la cosa pues bien bien duerme usted bien no pues sí a mí no me interrumpen cuántas horas duerme más o menos hay veces que duermo seis horas otras duermo ocho otras cinco está usted en seis horas más o menos de cómputo no bueno pues está todo perfecto simplemente felicitarle decirle que cualquier tipo de avería cualquier cosa que tenga que lo tiene usted aquí lo que haga falta perfecto pues nada simplemente le voy a pasar un momento con el departamento de qué es lo que tiene usted de comida y ya con esto terminamos de acuerdo un momentito nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 17 horas hola muy buenos días departamento de teléfono inalámbrico de que tiene de comida buenos días buenos días nada simplemente que qué es lo que va a hacer usted de comida que nos interesa lo mismo algún plato de sopa y una tortilla de patatas pues muy rico perfecto bueno simplemente decirle que muchísimas gracias por su atención por su amabilidad y que por supuesto que nos tiene usted las 24 horas para lo que haga falta de acuerdo muchísimas gracias por la amabilidad por su simpatía y por tomárselo así gracias que tenga un fin feliz día adiós buenos días adiós buenos días adiós sí hola buenos días control de servicio general del teléfono qué tal le va pues fatal qué le pasa cuénteme porque ahora mismo te oigo súper lejos sí y hay un ruidito llevo unos días así vale el ruidito viene digamos del micrófono viene por la línea pues no lo sé te oigo por el por el lo que es el auricular ya ahora vez ha ido ahora se ha ido claro eso es eso por el satélite es que hemos cambiado por completo pero ven me quedo sin internet el problema es el satélite el problema es desde que tenemos el satélite y el disco de digo perdón el hilo de oro de cobre que se mete ahora nuevo pues entonces es que si está vamos a intentar ajustarlo espérense que estoy dándole aquí un momentito a ver pruébeme 1 2 3 4 1 2 3 4 sí te oigo pero sigue el ruido sigue el ruido vamos a intentar voy a poner aquí en el parte de incidencia ruido ustedes madrugan me refiero es que hay un servicio ahora que tenemos gratuito que vamos a ofrecerles a ustedes ustedes para despertador para despertar no 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 me refiero tienen ustedes alguna hora en especial o no 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 normalmente qué horas se levantan 8 9 4 5 de la mañana 6 dependiendo dependiendo bueno le voy a hacer una muestra de cómo sería más o menos ustedes a qué hora se levantan 7 y media 7 y media bueno vamos a poner 7 y media aquí en el ordenador y entonces la forma de despertarle ustedes sería así de acuerdo escúcheme son las 7 y media ya levántate tienes que ducharte rápido lávate te lo pido por favor qué le parece no vale vale perfecto no se preocupe de todas maneras cualquier cosa estaremos en contacto con usted de acuerdo gracias por movilidad gracias hola buenos días servicio general del teléfono funciona bien no hay ningún problema verdad ninguna interferencia ni nada no lo tiene usted inalámbrico bien se mueve usted por la casa sin ningún tipo de interferencia ni nada de la vale perfecto tienen ustedes internet y todo no bien perfecto bueno pues a partir del mes que viene empieza un servicio de despertador gratuito que ofrecemos en la compañía entonces normalmente ustedes a qué hora se levantan nosotros temprano a las 7 7 de la mañana sería más o menos la hora que tienen ustedes normal para levantarse y tal pues entonces la prueba es esta usted por ejemplo imagínese que mañana tiene que coger usted un avión y usted tiene que levantarse a las 7 de la mañana pues la prueba es esta mire escuche son las 7 de la mañana por favor no te duermas por favor son las 7 y ahí estás sin duchar y sin peinar no te levantas por favor vas a perder el avión yo lo quiero sí dígame sí sí más o menos le gustaría que aceptar el servicio o no pero es que nosotros no viajamos entonces claro entonces al no viajar digamos ustedes no viajan pero normalmente donde van levantan las niñas para el colegio no sí se levantan ellas solas bueno entonces sería así levántame a las niñas por favor se han quedado tostadas por favor tíralas de la cama sería así más o menos no sé cómo lo ve usted pues fatal desperté unas niñas con esto no me parece serio esto ya no no pero si tiene usted toda la razón que no le parezca serio me parece a mí menos serio que soy el operador imagínese usted lo que pasa que hay que intentar levantar a la gente con agrado y esa es nuestra misión pues nada me parece bien pues que siga usted trabajando bueno muchísimas gracias que tenga usted un feliz día muchísimas gracias y que siga usted disfrutando de nuestra compañía de acuerdo muchísimas gracias que tenga un feliz día dios hola muy buenos días le llamo soy el director del hotel de benidorm muy buenos días qué tal está señora elena bien bien bueno vamos a ver qué tal ha ido qué tal ha ido el veranito vamos a ver después de terminar la temporada nosotros de verano lo que hacemos es llamar a los clientes para decirles de que bueno de que si ustedes tienen algún tipo de mejora que podríamos utilizar en el hotel a su disposición pues siempre estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia muy bien yo la comida madre mía mis padres que han estado después sí como sabe que las personas mayores con un poco sí ay madre lena tu padre con lo que le gustan los postres si hay de todo digo mamá de todo ahí estoy contento muy bien muy bien la verdad que muy contento bueno eso lo importante ya saben las camas que tal los colchones todo bien verdad las habitaciones sí lo único claro como era una habitación mi hijo y mi sobrino no podían dormir en el sofá y tiraron sabes en el suelo el colchón de la cama y dormían en el suelo sí correcto sí sí lo sé lo sé lo sé lo sé bueno ustedes han estado bien los chicos también tengo aquí unos partes de incidencias de los chicos de recepción y me han dicho de que bueno que los chavales estaban de un pues que se metían con las tarjetas de la habitación en la piscina sabe lo que eso quién fue mi sobrino su sobrino no pero mi sobrino muy inquieto y no se daba cuenta ya 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 es que claro todo esto pues es un problema porque nosotros una vez que se rompe la tarjeta pues es un gasto que tenemos nosotros y lo que sí le quería hablar a usted elena yo sé que su marido que su marido por lo que le voy a decir ahora y es cierto pero bueno me han estado pasando digamos las imágenes de cuando comían postres y es que su marido era una cosa fuera de lo normal señora elena pues yo no veo que haya comido tanto yo se lo digo porque hombre una cosa es compensar digamos que vienen ustedes por un precio bastante bueno pero es que su marido con unas ansias con la comida que oiga es que se le ve echándose prácticamente el plato hasta arriba de patatas luego filetes bueno patatas o verduras yo no sé qué es lo que veo bueno pues yo veo platos que en las imágenes veo que su marido y se le ve llevándose cosas también ¿de dónde? del office ¿pero llevándose cosas dónde? pues en los bolsillos en una bolsa se ve que es un mentira señora señor es un mentira que nosotros no nos hemos cogido ni siquiera uno de esos chiquinis de mermelada siquiera es un mentira no no señora se le ve a su marido llevándose dos naranjas en una chaqueta que lleva naranjas mi marido si disculpen un segundito se le ve llevándose dos naranjas y luego se le ve también en uno de los momentos un día de los cubos paella se le ve escarbando a él echándose las gambas y todo el trozo de pollo se está equivocando mire le voy a hacer una cosa a mi marido no le gusta la paella lo primero las naranjas no le gustan llevándose mi marido naranjas y paella vamos por favor yo le voy a pasar un momentito con la chica de recepción que tiene ¿quién es usted? un segundito le paso le paso le paso ¿quién eres? que soy Lucía que te hago gasto una broma que susto mardao Lucía ¿quién era ese hombre? señora Elena que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz que le estoy gastando una broma de parte de su sobrino madre mía Lucía te mato uy estoy nerviosita bueno pues escucha Elena que es toda una broma que te estamos llamando del programa Atrévete de Cadena Díaz ya olvídate que me lo he inventado todo gracias venga un abrazo muy grande Elena gracias adiós adiós Lucía bonita chao 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 chao